Buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con todas y todos ustedes. Yo digo que no hay casualidades. Por algo estoy aquí, ¿verdad? Y espero que sea para poder dar la mano en la medida de las posibilidades. Gracias. Es un padecimiento que es frecuente, que tiene que ser atendido en forma eficiente y en forma cotidiana. Y creo que la responsabilidad nuestra como la Comisión de Salud es importante. En el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento de las pacientes que cursan con el padecimiento o están en portadores. Creo que es importante conocer la actividad que tienen las organizaciones civiles en el apoyo a las y los pacientes con VIH y con todas las infecciones de transmisión sexual. Creo que sí, al menos lo que yo he visto en este tiempo que estamos aquí en la Comisión de Salud, es que tratamos más con ejecutivo, con personal de la Secretaría de Salud, con pacientes y menos con las organizaciones civiles. Creo que tiene este padecimiento que es enfocado con la participación de todas, incluidas las organizaciones civiles. Entonces creo que es importante ver cómo nos coordinamos, cómo nos sumamos y enfrentar la solución o lo que nos toque a cada quien para que esto podamos atender a las pacientes en sus diferentes etapas y sobre todo ver o asegurar el tratamiento en su momento. Gracias. Gracias.